¡Hola! ¿Qué tal amigos de nuestra querida metropolitana San Juan de Paz? En esta oportunidad queremos darles a conocer los programas de participación ciudadana. ¡Hola! Nosotros participamos en los programas de participación ciudadana, cívica, infantil y juvenil de la Policía Nacional. ¡Con nuestra Policía Nacional nos sentimos protegidos! Nosotros pertenecemos a los programas de participación ciudadana, frentes de seguridad. ¡Con la Policía Nacional nos sentimos protegidos! ¡Gracias! Nosotros hacemos parte de los programas de participación ciudadana de la Policía Nacional y pertenecemos a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. ¡La seguridad! ¡Un compromiso de todos! Los espacios pedagógicos nos permiten mejorar la convivencia y seguridad y hacen parte de los programas de participación ciudadana de la Policía Nacional por una Colombia segura y en paz. Nosotros somos integrantes de la Policía Cívica de Mayores, pertenecientes a los programas de participación ciudadana de la Policía Nacional. Te invitamos a que te vincules por una Colombia segura y en paz. Jóvenes a lo bien es un programa de participación ciudadana de la Policía Nacional que ayuda a poblaciones de jóvenes en alto riesgo a buscar ofertas académicas de forma gratuita. Porque ¿quiénes somos? ¡Jóvenes a lo bien! Central de Torrediz. Siga para la Policía Nacional, siga. Buenas noches, tenemos un caso para reportar. Dismulta a una residencia. R5-4, ya le envío la patrulla del cuadrante de este sector. Afirma, la carrera 29-14-15. R5-4. La red de apoyo y comunicaciones pertenece a los programas de participación ciudadana de la Policía Nacional. Unidos, podemos construir una Colombia segura y en paz. Las campañas educativas pertenecen a los programas de participación ciudadana de la Policía Nacional. Queremos que ustedes acaten todas nuestras recomendaciones para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Por una Colombia segura y en paz. Las campañas de gestión comunitaria e interinstitucional nos permiten asianzar los lazos de amistad con la comunidad y otras instituciones, fortaleciendo así la confianza ciudadana. Por una Colombia segura y en paz. El Programa Educativo para la Prevención del Consumo de las Drogas hace parte del Programa de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Prevención a mejor detención. De esta manera, la Policía Nacional invita a toda nuestra comunidad para que participe y conozca los programas de participación ciudadana. Las cuales nos permitirán garantizar comunidades seguras y en paz. Música 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 Música